¿Y esta es la diferencia? Capítulo 7 y Romanos 8.1 Fíjense lo que dice Romanos 8.1 Lo vamos a ver porque no está ahí Dice Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu ¿Sabes? Hay una lucha que es imposible ganar si usted quiere lucharlo solo O solo Pero tenemos el Espíritu Santo para poder ordenar nuestra mente y aliviar, sacar de nuestra mente aquellos pensamientos que nos hacen daño Ahora, ¿sabes? No salen solo, no es que le digo yo un pensamiento ¡Uy, yo pensamiento! Y el pensamiento se va como un perro a la cucha ¿Por qué hablo como un campo, no? Solo salen los pensamientos pecaminosos si los reemplazo por otros pensamientos Por eso es fundamental la palabra de Dios No es que el pensamiento está dando vueltas y donde dice Estoy aburrido, me voy No, lo tengo que sacar Pero no porque yo lo mando No es un control mental que diga Fuera el pensamiento, fuera el pensamiento, fuera el pensamiento Lo saco Iba a hacer una ilustración de gran Joel Vallejo Yo vuelvo allí con las ilustraciones casi y le traigo un montón de aparatos y ponen todas cosas Que son re prácticas Pero yo la tenía que hacer con agua, iba a cojar todo y me iban a vacar Entonces, pero imagínense un vaso de agua sucia Y lo quiero vaciar sin volcar el vaso ¿Cómo hago para cambiar por agua limpia? Le voy tirando agua limpia para que el agua sucia vaya saliendo O sea, solo hay una manera de aliviar mi mente De pensamientos pecaminosos Es desplazarlo por pensamientos puros Pero es una lucha Es una guerra Cuando usted decida que va a hacer eso en su vida Ahí empiezan los problemas ¿Sabe el filtro de los pensamientos? Es Filipenses 4.8 Dice todo lo verdadero Todo lo honesto, todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre Sea virtud alguna, sea algo digno de alabanza En esto pensar Es un filtro Cada pensamiento que viene a mi cabeza Yo tengo que decir Bueno, ¿con qué lo pruebo? Pruebelo con Filipenses 4.8 Otro buen texto para memorizar No se olvide que es una guerra No puede hacerlo usted solo Porque aunque quiera hacerlo No lo va a poder hacer Tres fuerzas batallan en mi mente Allí Vamos a ir rápido para acá Mi vieja naturaleza Eso que traje Heredado de Adán Desde mi nacimiento Que aunque yo me convertí Sigue batallando en mi Quiero hacer el bien Dice Pablo Ay, no puedo Por eso soy miserable Dice Porque lucho y lucho Romanos 7.23 Romanos 8.5 Fíjense lo que dice Los que viven conforme a la naturaleza Pecaminosa Fijan la mente En los deseos de tal naturaleza En cambio Los que viven conforme al espíritu Fijan la mente En los deseos Del espíritu ¿Sabes cuál fue la diferencia Entre el capítulo 7 Y el capítulo 8? Es el no puedo En el capítulo 7 Y el sí puedo En el capítulo 8 Pero no porque Pablo dice Sí puedo Sí puedo Sí puedo O sí se puede Romanos 8.1 Dice El espíritu santo Somos Tenemos el espíritu Entonces ahora podemos luchar Algo más dice Otra fuerza En el mismo número 2 Satanás Vamos rápido Para esta parte Segunda Corintios 2.11 Dice Para que Satanás No dame ventaja alguna Sobre nosotros Pues no ignoramos Sus malignaciones ¿Sabes qué hace Satanás? Satanás no sabe Lo que usted piensa Pero lo conoce Porque lo ve a actuar ¿Y sabe Con qué cosa Atacarlo cada mañana? Para que piense Lo que él quiere ¿Sabe eso? La palabra maquinación A ver si lo noté Sí Maquinación Dice Es un pensamiento Aquello que es meditado Satanás está meditando Pensando Todo el tiempo Es propósito Es entendimiento Es sentido ¿Sabe de qué amigo? Hermano Que viene acá Pero no está pensando en usted Y también a mí Pero está pensando en usted Cada mañana dice A este le conviene Le conviene Que piense en esto Me conviene Que piense Que no vale nada Solito se gana Se notea solo A este me conviene Que piense Que es más De lo que es Solito se gana Se parece a mí Dice Dios El diablo está Pensando todo el tiempo Es un enemigo Difícil de vencer Otra fuerza El sistema De valores Del mundo ¿Saben cuando vos Decís a alguien Que algo está bien O está mal Te dice ¿Dónde lo sacaste? Y lo saqué De la Biblia Y vos ¿Dónde lo sacaste? De la televisión Escuchame Esa la aposta Te dicen ¿Está mal que hable así? No 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 Saben El mundo tiene Un sistema de valores Que es contrario A lo que la Biblia dice Nosotros le decimos a alguien La Biblia dice Y si no lo conocemos ¿Qué le vamos a hacer La Biblia dice? Alguien dice No Como vos sabés Que la Biblia dice tal cosa Y nos quedamos pensando Bien Como el de Maticón Y se está así Y dudamos Pero saben Para el mundo Lo que está bien Seguramente para Dios Es jamás Pero los sistemas De valores del mundo Nos Meten en un molde Y el Texto de la campaña Dice No Se Conformen No tomen La forma Del mundo Porque después Vamos a creer Que todo lo que está mal Está bien Y todo lo que dice La Biblia Está mal Ya cuando le decimos a alguien Si usted se muere Sin Cristo Se va al infierno Horrorizados Son capaces Hacerte un juicio Y decirte Te voy a meter preso Por discriminación Por decir que solo Lo que hace con el Cristo Van al cielo Es lo que la Biblia dice Y no me meto En otros problemas En otros textos Porque Estaríamos todos Toda la mañana Hermano No se deje guiar Por los sistemas De valores del mundo Busquen la Biblia Si eso es verdad Primera Juan 2.16 Lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos La valgloria La vida No provienen del Padre Sino del mundo Eso está en nuestra cabeza Eso es muy difícil De conquistar Es muy difícil Que yo evalúe Cómo pienso Cuando todos esos valores Están todo el tiempo Haciendo derras En mi cabeza ¿Sabes qué debo hacer? Debo conquistar Mis pensamientos Conquistar Mis pensamientos Miren lo que dice Segunda Corintios Capitularía Versículo 3 a 5 Pues aunque vivimos En el mundo Obvio ¿Estamos acá o no? No libramos batallas Como lo hace el mundo Las armas con que luchamos No son del mundo Sino que tienen El poder divino Para derribar fortalezas Que se levantan Contra el conocimiento De Dios Y llevamos cautivo Todo pensamiento Para que se someta A Cristo ¿Sabes hermano? Que esa batalla Todos los días De nuestra vida Debemos conquistar Al enemigo ¿Sabes? A veces podemos Tomarlo por azar Así que a la mañana Bueno, listo Ya está Ledo, memorizo Estudio, medito Pero a veces Nos olvidamos Que el que defiende Nuestro pensamiento Es un enemigo Astuto e inteligente Y no es tan fácil ¿Sabes? Hay muchos sitios Famosos en la historia Sitios no lugares Sino sitios de guerra ¿No? Que son sitios Talingrado Y otros más Pero a mí El que más me interesa Y que más me gusta Y que me parece Más servir para esto Es esto Mirá El sitio de Siracusa Siracusa es la capital De Sicilia Y estaba en poder Era una ciudad griega Que estaba aliada Con los cartaginenses Y la república romana Estaba creciendo En su poderío Y entonces Como los de Sicilia Ayudaron a los cartaginenses En la primera guerra Púnica Dijeron a los romanos Lo vamos a tomar El general romano Se llamaba Marco Claudio Marcelo Dijo Vamos a tomar Siracusa Intentó Tomarlo por asalto Salió rajando No pudo A pesar de que Siracusa Los muros No eran tan altos Y no estaban Muy bien fortificadas Ahora ¿Cuál fue el problema? El problema es este Siracusa no estaba Defendido por un general No, no, no Estaba defendido por un matemático Arquímedes No hay profesor de matemática Es peligrosa la matemática Muchachos Fíjense que no han podido Tomar a su lado Para asalto Es mejor estudio No otra cosa No, no, me van a matar A la noche no pude Siente chiste Y voy a ir profesor de matemático No ¿Sabes qué Arquímedes Para defender la ciudad Que era donde nació? Inventó máquinas Inventó unas catapultas gigantes Que por medio de ejérculos matemáticos Tiraban piedras A distintas distancias Y alcanzaban A lo que estaban en tierra Y también a los barcos Inventó una serie de ganchos Que llamaban Gargan y Arquímedes Que enganchaban a los barcos Desde abajo Los levantaban Y los soltaban Inventó otras máquinas Porque los romanos Tenían unas escaleras Que estaban todas tapadas Que las ponían en los muros Y empezaban a subir Entonces Arquímedes Inventó una máquina Que giraban Por medio de unas poleas Y tiraban unas bolas O unas piedras Sobre las escaleras Y iban rodando Con las escaleras Hasta los barcos ¡Un gimio! ¡Un gimio total! Por eso no pudieron Tomarlo por asalto Y el sitio duró Dos años Algo que fácilmente Se resolvía en una semana ¿Sabes qué? El general Romano dijo Por favor Cuando lo tomemos Lo quiero Arquímedes vivo Pero un soldado Lo mató ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Arquímedes Era un genio ¿Sabes que el que defiende Sus pensamientos Para que piense Como el mundo quiere Es un genio también? Y para vencer En esta batalla De todos los días Necesita conquistar Siracusa Necesita conquistar Siracusa Todos los días Pero no se olvide Está maquinando Cómo defender Los puestos más débiles De su vida Ahí lo va a atacar Por algo Tiene tantos años El diablo Sabe por diablo Por viejo ¿No? ¿Dicen el texto? O vale El texto no ¿Dice la historia? Debe conquistar Siracusa Tres decisiones diarias Que debe tomar Debo alimentar mi mente Con la palabra de Dios Debo aliviar mi mente De pensamientos Pecaminosos Esta mañana Conquistó Siracusa Todas las mañanas Conquiste Siracusa Para poder vencer En esta lucha Tercera decisión diaria Debo Alinear mi mente Con los pensamientos De Dios Debo alinear mi mente Con los pensamientos De Dios Bien, yo aliviaré Ya mi mente Pero ahora ¿Qué hago? Porque está vacío Va a ocupar Otro pensamiento Alinear mi mente Con los pensamientos Vieron, acá la mente Va para un lado Y la Biblia para otro Están En la misma dirección Pero no en el mismo sentido No, en la verdad Están en el mismo sentido Pero no en la misma dirección Es más Están en el sentido contrario ¿Ven qué cosa? Un poco ¿Sabes cómo hago eso? Piense como Jesús Piense Como Jesús ¿A qué pensó Jesús? Miren, fíjense Rápidamente Pensar En los perdidos Pateo 9 35 y 36 Dice Recorrí a Jesús Todas las ciudades Y aldeas Enseñando a las sinagogas De ellos Y predicando El evangelio del reino Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Escuchen lo que dice Y al ver Las multitudes Pensó que eran negros Tomando cerveza En la esquina Ah, no veo mal Ah, tuvo compasión De ellas Porque eran como ovejas Que no tenían pasto Hermano ¿Qué piensas Cuando ves A las personas Tomando cerveza En la esquina? O cuando la gente Pasa dando violencias O están todo el día Viviendo la vida Como si la vida No se pudiera vivir De otra manera ¿Quieren ganar La batalla De la mente De todos los días? Cada día Piensen los perdidos Porque así pensó Jesús Ah, usted me dice No, pero yo no tengo La capacidad de hablar Le busquen El evangelio de la tela Busque ayuda Lea Hay libros que explican Cómo se puede hacer Busque estrategia Satanás Va a poner estrategia Para que no lo hagamos Aline Su mente Con la mente De Cristo Piensen como Jesús Piensen los perdidos Piensen los hermanos Pensar en los hermanos Miren lo que dice ese texto Hebreos 7.25 Por lo cual Puede también salvar Perpetuamente A los que por él Se acercan a Dios Viviendo siempre Para interceder por ellos ¿Saben que Jesús Está orando por usted? Así como el diablo Piensa en usted Cada mañana Jesucristo Está orando por usted ¿Sabe que ora? Para que su fe no vaya Dice Hebreos 24 Procurémonos Preocupémonos Los unos por los otros Afin de estimularnos Al amor Y a las buenas obras Otro texto más Filipenses 2.4 No mirando cada uno Por lo suyo propio Sino cada cual también Por lo de los otros ¿Saben cuál es el problema? El problema es el egoísmo Porque yo Mientras más pienso en mí Menos tiempo tengo De pensar en el otro ¿Sabes que Jesús Pensó en el otro? Aún estando en su peor momento En la cruz Dijo Padre perdón Porque no sabe lo que hace ¿Saben lo mismo? Si usted no visita Por primera vez Y nunca ha escuchado Que Cristo lo quiere salvar Esta es la oportunidad Dios está pensando en usted Y mandó a su hijo A su único hijo A morir en la cruz Por sus pecados Y él derramó su sangre Y murió Y estuvo tres días En la tumba Y después resucitó Pensó en usted Que estaba perdido Y lo quiere salvar Piensa en los hermanos ¿Saben cuál es el problema? Para pensar en los hermanos Pensar como Jesús dice Haya pues en vosotros Esta manera Pensar que hubo también En Cristo Jesús El que A pesar de ser como Dios No tuvo en cuenta eso Y se despojó a sí mismo Egoísmo Es fundamental Para el diablo Como arma Para no pensar en los demás Alínea su mente Con Dios Piensa en los perdidos Piensa en los hermanos Piensa en la eternidad Juan 14 Versículo conocido Dice No se intranquilice No se esturbe vuestro corazón Que es en Dios Que es también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay Voy a preparar lugar ¿Saben esta tribulación Momentánea que vivimos acá? Sea grande o sea chica Es momentánea Puede parecer Que dura toda la vida Pero Nos espera la eternidad Un lugar Junto a Jesús Pero algo más dice Otro texto más Primera Corintios 2.9 Cosas que ojos no vio Ni oído yo Ni han subido En corazón de hombres Son las que Dios Ha preparado Para los que le aman ¿Saben? ¿Cómo pienso en la eternidad? Busco lo que la Biblia dice Porque yo no lo vi Ni lo oí Ni siquiera lo imaginé Pero Dios las escribió Las puso en su palabra Piensa en la eternidad Otro texto más Colosense 3.2 Poner la vida En las cosas de arriba No en las de la tierra Pensar en la eternidad Alivia mi mente Cambia mi calidad de vida No es que voy a estar Todo el día volando Diciendo Ay que bien Que bien que estoy No Plantado con los pies En la tierra Pero con la mente Puesta en las cosas de Dios Ordeno mi mente Los alineo con Dios Pienso en los perdidos Pienso en mis hermanos Pienso en la eternidad ¿Saben hermano? Es bueno pensar Porque todo lo que hacemos No sé Ahí estaba viendo Algunas cosas Que no sé Cuánta cantidad De pensamientos Pasan por día Con nuestra mente ¿Saben? Nosotros tenemos Las llaves No podemos evitar Pensar Pero sí podemos hacer Que los pensamientos Pasen el filtro De Filipenses 4.8 Todo lo honesto Todo lo puro Todo lo amable Si hay virtud alguna Si hay algo lindo Una alabanza En esto pensar ¿Quiere cambiar su vida? Cambia su manera de pensar Pero le quiero decir algo Es una lucha Todos los días Va a tener que conquistar Siracusa Pero el que la defiende Sabe más de matemática Que usted Que yo junto Sabe más de la vida Que todos nosotros Vamos a orar Y después Va a venir el corvo A cerrar con una canción Para terminar el tema ¿Sí? Querido Dios Te agradecemos por Esta maniada Señor Señor nos diste Esa cualidad maravillosa Que nos distingue De los animales Señor Que es el pensamiento Señor Solo los hombres piensan Ojalá Señor Que podamos pensar Como tú Porque el diablo sabe Que necesita Conmigo Nuestra necesidad Ayúdanos a pensar Bíblicamente A tener la palabra De Dios Señor Como un registro Fundamental Y un filtro fundamental De nuestra manera de pensar Sabiendo que como pensamos Así actuamos ¿Sí? Te pedimos señores De esta mañana Que nos sigas acompañando Y que nos bendigas Y dejamos en tus manos El resto de la reunión En nombre de Cristo Jesús Amén